Capturan a Mario José Calix, alias Cubeta, un socio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. El exmandatario fue declarado culpable de narcotráfico en una corte en Nueva York el pasado 8 de marzo. Calix, de 42 años, tiene orden de extradición a Estados Unidos desde 2019. Es señalado de pertenecer a la estructura criminal del expresidente. Fue capturado en el departamento de Olancho, en el este de Honduras, y sería trasladado a la capital. El lunes, el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa para obtener información sobre el paradero de 16 capos pedidos en extradición por Estados Unidos. Por Calix, ofrecieron 40 mil dólares. El expresidente Hernández fue acusado de conspirar para importar 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre 2004 y 2022. El próximo miércoles, el juez dictará la condena y corre el riesgo de recibir cadena perpetua. De hecho, su hermano, Antonio Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua en marzo de 2021 por narcotráfico a gran escala, tras ser capturado en el aeropuerto de Miami.